El demente volvió a aprender en Twitch después de aproximadamente cuatro meses y reveló el motivo por el cual no había aprendido durante todo este tiempo. Además de contar el bajón anímico que había tenido este tiempo, motivo que lo alejó por un tiempo de los directos, Martín contó que en su momento de bajón emocional fueron muy importantes para distraerse y reponerse Lit Kila, FMK, Tiago y Ruy Erkin. Después empecé a estar mucho con los chicos que me llenó mucho el corazón. No, con mi grupito ahí de amigos, con el Lit, con el Enzo, con el Tiago, con los chicos, con el Ruggercito y bueno, y todos. Y me empecé a sentir mejor porque ellos me llenan la serotonina. Después viajé al sur, estuve como 30 días en el sur, estuve una banda en el sur. Después de lo del stream de Marquito Navaja, me quedé como 20 días más ahí en Villa Langostura. Después volví, me fui a Córdoba. Felicidades al Demente por su vuelta a Twitch y lo bien que se lo ve en este momento, en donde tal vez lo veamos más seguido en directo y quien dice que vuelvan sus videos en su canal con sus increíbles reacciones e ingenio que nos divertían a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!